hola bienvenidos a la receta de confenal contigo que estamos felices de poder acompañarlos mi nombre es diego londoño y soy el conductor de este espacio donde decantamos sabores donde le encontramos el picante el dulce y el agridulce a las vidas de muchos personajes que pasan por acá para contarnos su historia de cultura de música de arte así que sean bienvenidos pónganse cómodos hoy en la receta pala y alegría hermano que alegría verlos de frente después de tanto tiempo imagínate y ahora en la receta vamos a estar hablando de comer mano del libro de obeliza lo feliz hermano en el hermano saluda para pala cuando si nos devolvemos a ese pueblo frío de yarumal que recordar de la comida de yarumal cuando eras niño con tu familia a fabuloso recuerdo muchas cosas diego por supuesto hay un lugar común que la comida de la mamá uno uno crece con la comida de la mamá y sigo mi mamá se sigue muriendo de la risa porque cada que voy a visitarla hago fuerza y en las fiestas por ejemplo me celebra mi cumpleaños yo quiero que haga siempre el mismo plato y ella me dice pero yo le quiero hacer otra cosita no mamá yo quiero que me haga mi caldito de carne con carne molida se me hace agua a la boca carne molida tajaditas de maduro arrocito ensaladita ya tajadita de maduro carne molida caldo de carne yo soy feliz con eso fue cansón pala con la comida de niño o comida de todo no yo creo que yo era cansoncito pero pero en mi casa la cosa era clarísima es lo que hay y de malas como la piraña mueca entonces entonces creo que jodía un poquito pero no pero nunca fui excesivamente caprichoso porque no no tenía sentido tampoco y que recordas de esa infancia en yarumal como como fue tu infancia y yo cuando hablo de la infancia a diego siempre digo lo mismo fue una infancia muy extraña extraña porque fue muy feliz en medio de un país en guerras que claro yo estaba en un país como crecimos todos nosotros en medio de un país en conflicto pero yo nunca vi eso mis papás nos protegieron a mí a mis hermanas de eso durante toda la infancia y fue muy feliz como puede ser una infancia de pueblo es que una infancia de pueblo es una maravilla los juegos eran en la calle con los primos que vivían cerca los los paseos eran al monte al bosque y iba a pie al colegio solo es decir con unas libertades que ahora son de alguna manera inconcebibles para los niños de esta generación y yo las disfruté mucho tuve una infancia de pueblo muy feliz bueno y justamente vamos a estar hablando con pala sobre muchas cosas entre ellas pues obviamente la comida que es lo que nos reúne en confenalco antioquia pero también vamos a hablar de libros vamos a hablar de música de su vida por ejemplo que desayunaste esta mañana hay que desayuno esta mañana de unos pan de quesos con queso crema los calenté en el horno par de pan de quesitos un juguito de mango cafecito tomás cafecito tomo menos del que quisiera porque porque tengo una edad y entonces ya el café pero el café tomo sí siempre me gusta mucho y tomo muchos jugos con el paso de los años va uno dándose cuenta del privilegio que es tomar los jugos de fruta verdadera aquí uno sale y se da cuenta que los extranjeros pagarían cualquier cosa por un jugo de mango hermano que es una delicia juguito de uva juguito de uva por ejemplo qué estás leyendo ahora pala vemos muchos libros ahorita vamos a hablar de esta colección y este lugar tan tan mágico que tienes en tu casa pero qué estás leyendo estoy leyendo para verlos tengo en la mesa tengo estoy leyendo un libro que es un best seller un merecido best seller no todos los best sellers son merecidos pero este es muy merecido un libro de Irene Vallejo que se llama el infinito en un junco todos hemos oído hablar de este libro en estos días un libro precioso sobre la historia de los libros y estoy leyendo una antología de la de poetas de la generación del 27 yo voy haciendo varias cositas ahí sueltas y no te enredas o sea puedes coger un libro otro libro otro libro no no es que pueda Diego es que necesito necesito yo tengo la cabeza muy dispersa y yo no aguanto más de dos horas en una misma cosa o de una hora en una lectura entonces necesito estar leyendo dos o tres libros al mismo tiempo algo de ficción algún ensayo algo de poesía entonces necesito estar leyendo varias cosas al mismo tiempo que sonado en tu casa cuál es la música que sonaba en tu casa y cómo de una u otra manera pues como que tiene una repercusión en tu vida actual es definitivo uno uno Diego cuando llega a la adolescencia le saca el cuerpo o incluso antes le saca el cuerpo a todas las músicas que oyen los papás no quiere y con el paso de los años regresa inevitablemente con esa nostalgia con esa nostalgia pues que es la banda sonora de cuando uno era pequeño en mi casa subía la música que ponía mi viejo y eran boleros claro lo que él llamaba música colombiana que era la música andina porque mi papá era de esos viejos conservadores que la música colombiana era pasillo bambuco guabina música de tiple guitarra y lo otro no era colombiana era música bailable o música de adicembrina o música guapachosa ya entonces se oía música andina colombiana se oían boleros de los tríos mexicanos algunos boleros rancheros y no mucho más que eso era la música que se oía en mi casa y una canción que te haya marcado que recordes con cariño muchas muchas sabes que recuerdo una del primer disco que compré con mi platica que juntaba de la mesada que me daban compré un álbum triple de serrat y recuerdo mucho pueblo blanco que era impresionante porque yo oía esa canción y ese pueblo blanco era yarumal o sea no era no era el pueblo catalán del al que le cantaba serrat sino que yo era la historia de mi pueblo sacristán ha visto hacerse viejo al cura el cura ha visto al cabo y el cabo sacristán y mi pueblo desprendió morirse entonces claro esa canción la recuerdo con mucha nostalgia y es una canción de mi infancia yo me pregunto por qué nacerá gente sin hacer o morir es indiferente y eso eso te pasa claro esa cotidianidad y obviamente no nacer en un país que lleva pues toda toda su historia en guerra así es exactamente y ver que no pasaban las cosas y que todo estaba en un círculo cerrado sí sí es una es el privilegio de las grandes canciones diego que están escritas en un entorno y te hablan en el entorno tuyo así el entorno sea tan distinto al que que fue escrita a veces por ejemplo verte acá es difícil sin una guitarra es como raro no te no es que este te vea incómodo porque es un gran conversador pero siempre te veo con una guitarra y todo más cómodo cuando llegó la guitarra y por qué llegó y cuál es esa historia me hace recordar una vez más a serrat vuelvo atrás a serrat serrat tiene una frase muy bonita cuéntale esto era muy bonita él dice que él aprendió a tocar la guitarra para agarrarle la nalga a las muchachas él utiliza la palabra española como la usan ellos pero pero yo siempre pienso en eso cuando me hacen la pregunta que me acabas de hacer porque la guitarra mi vida llegó para lo mismo para que las chicas se acercaran yo me di cuenta yo era muy tímido muy muy tímido y me di cuenta que cogía la guitarra y las muchachas venían las niñas venían eso era una cosa increíble eso fue en el pueblo llegó porque mi papá tomaba clases de guitarra y yo me acercaba a ver las clases del viejo y entonces me di cuenta que tenía una facilidad para eso mi padre cantaba hermoso y tocaba la guitarra muy mal entonces yo le decía no pero no es así es así entonces me entré por eso o sea tu papá siempre tuvo inquietud con la música siempre siempre tuvo inquietud con la música y por los libros los libros llegaron también por él aunque no era un tipo cultivado era un hombre con mucha voracidad por la cultura y por la música entonces por él llegaron esas cosas sí ¿Al año cuántos libros puede leer Pala? No sé Diego Eso es un capricho Eso es un... Sí, que ya está en redes sociales No sé, creo que es... ¿Cuántas? No, no sé, yo en los últimos cinco años cuando estaba haciendo el pregrado de filología leí más libros que en toda mi vida Ah, ¿estudiaste filología? Estoy por graduarme, me graduo ahorita ¿Somos dos filólogos? No te puedo creer, Diego, mira, qué maravilla Yo me fui, estuve cinco semestres Ah, no, pero cinco semestres no, claro ¡Wow! Somos filólogos en esta receta, por Dios Imagínate hermano, yo ya acabo de presentar mi trabajo de grado todo, me graduo ahorita pues no me he graduado porque está en paro la universidad Claro Pero ya, pero ya... Pero para ir a tu pregunta pues en el pregrado leí más libros que en toda la vida pero soy un lector, sí, por disfrute y por placer leo bastante, me gusta muy bien Hay una cosa muy bonita antes de meternos por la cocina y por la comida y todo esto y es que es muy curioso que uno escoja una carrera y se tenga que dedicar toda la vida a esa carrera y justamente eso es lo que no has hecho, ahora estás haciendo filología antes hiciste medicina, música, por supuesto que estudiaste en Cuba y cómo mezclas esos roles en la vida de Pala cómo ves tu vida, sos músico, sos filólogo te gusta la medicina, aún de pronto tenés ahí cosas por ahí explotando a mí me encanta esa pregunta Diego porque creo que nosotros pertenecemos a una generación en donde la profesión te define te preguntan qué sos vos qué sos, yo soy comunicador, yo soy médico creo que esa pregunta está errada creo que lo que te define no es lo que estudiaste en una universidad sino lo que define tu relación con la vida en el día a día y a mí ni la música define la totalidad de la relación con mi vida ni la poesía, ni los libros, ni la literatura, ni la medicina incluso cuando era médico yo opté hace mucho rato de una manera muy intuitiva inicialmente no me atribuyo gran mérito inicialmente pero después me di cuenta que era una cosa muy acertada pues por la única obligación que creo yo que tiene en la vida que ser feliz y a mí la medicina, que la quiero, que la admiro que nunca peleé con ella como muchos de mis compañeros lo hicieron pues no me hacía feliz y dije no, 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 olvídate, pues yo no me voy a gastar la vida en una cosa que no me hace feliz entonces me fui a estudiar música y después llegó la convicción de que lo que me hacía feliz era la relación con la palabra dentro de la música o dentro de la poesía y llegó la filología y bueno, así me he ido zapoteando, como dice mi mamá todos de una u otra manera estamos buscando razones para ser felices todo el tiempo todo el tiempo y una de esas felicidades o por lo menos lo que me sucede a mí ya me contaras es comer no, es que uy, a mí me encanta hermano es que ¿cómo le va a pala en la cocina? porque si nos devolvemos un poco también al estetoscopio, a las pinzas, a muchos instrumentos quirúrgicos pues también pasa lo mismo en la cocina, hay muchos elementos que le ayudan a uno a terminar esa materia prima si es que se quiere o a darle bienestar a una persona ¿cómo le va a pala en la cocina? muy bien Diego, tengo que decirlo sin falsa modestia es decir, yo descubrí la cocina por obligación cuando vivía en Cuba, pues yo tuve que aprender a cocinarme además donde no había muchos ingredientes yo llegué a Cuba en el 94, no había abundancia había cualquier cosa menos abundancia y entonces claro, la cocina había que arreglárselas y entonces ahí aprendí a hacer maromas y encontré que lo disfrutaba mucho ya después cuando empiezo a vivir con piedad a mi compañera en esa vida de pareja se empiezan a distribuir los roles de manera como natural y te digo que en esta familia, pues en estos 25 años que llevamos juntos el que cocino soy yo la cocina es mío y yo me muero de la risa porque cuando vamos al supermercado yo me voy para la sección de cocina y ella se va para la sección de licores entonces es la que compra el trago yo soy la que, o compro, ay mira esto para colar tal cosa mira estos coladorcitos, mira este cuchillito yo soy el que disfruto la cocina y lo disfruto mucho yo ya me fijé por allí, di un vistazo y vi como un imán gigante con muchos cuchillos ah, los cuchillos son esenciales el cuchillo para cada cosa, sí, sí bueno, buenísimo y bueno, compad, la vamos a estar entonces descubriendo esta receta y para tener una buena receta tenemos unos buenos ingredientes ya que es bueno, debo decirles también que la porción que les presento hoy es una porción para dos personas entonces este es el jugo de tres marajuyas en este caso, o de cuatro si están más pequeñitos aquí tengo tres manguitos de azúcar de este tipo de manguito ahora les explicaré por qué elijo este tengo ají amarillo es de este tipo de ají amarillo se los muestro aquí a la cámara tapé la marca porque me pueden regañar pero es una crema de ají amarillo que se consigue en cualquier supermercado en la ciudad si tienen la felicidad de estar en Lima pues allá hacen la crema de ají amarillo ustedes mismos con el ají pero aquí conseguimos este tipo de ají ya preparado yo tengo aquí 40 gramos de ají amarillo pero el ají amarillo dependerá del gusto por el picante también porque este es el que les da el sabor picante al plato cebolla, media cebolla morada un limón y un poco de cilantro para la ensalada que acompaña tengo un poco de aguacate maíz tierno y maíz tostado y por supuesto dos filetas de pescado que voy a proceder a meterlos a la nevera porque es muy importante conservar los fríos durante todo el proceso porque el ceviche debe ser así, frío así que lo voy a guardar y ahora hablamos del pescado con más detalle eso se ve rico me gusta pero es que claro, cuando uno ya ve los ingredientes dispuestos uno dice esto va bien esto va bien ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un ceviche en salsa de maracuyá y ají amarillo ¿y dónde lo aprendiste a hacer? este lo aprendí a hacer bueno, esta es una receta mía yo realmente las recetas con pescados crudos las persigo como persigo en los libros de poesía o las canciones que me gustan a mí siempre me pregunto a piedad bueno, si te condenan a muerte hay bastante posibilidad de que eso ocurra en algún momento ¿qué elegirías en tu última cena? y yo sí elegiría una receta con pescado crudo a mí los pescados crudos me emocionan creo que ¿sabes qué significan, Diego? que es como en mi caso particular como el vencer la predestinación yo nací en un entorno en el que hubiera estado predestinado a comer cualquier cosa menos un pescado crudo es decir y cuando lo probé por primera vez que lo probé con reticencia fue en Ecuador hace muchos años me ocurrió una cosa ahí en la boca como una explosión ¿sellado con limón? crudo 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 me comí un pedacito de musashimi de salmón porque me invitaron y entonces yo pero ¿cómo no pruebo esto? ay, pero qué cosa tan horrible y probé esto y dije bendito sea mi Dios iluminame y probé eso y fue una epifanía una epifanía como no había sentido nada en mi vida como por el amor de Dios yo ¿por qué no he probado esto antes? y fue una locura de ahí que Yavin derivó pues en exploraciones y entonces fue así en la receta de hecho una de las últimas preguntas si no es que la última es el último plato que es el pescado crudo ¿cierto? bueno y si esa condena a muerte te lleva a prisión durante muchos años ¿cuál sería el libro? ah, qué maravilla un libro uno 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 que está ahí atrás de vos a ver el río del tiempo de Fernando Vallejo mira ahí grande ese blanco ese ese libro ahí lo tenés ese libro ese libro lo elijo porque creo que Fernando Vallejo sigue siendo un un personaje imprescindible para para esta nación para esta ciudad es el gran gramático de la lengua española a veces se nos olvida eso claro tiene una prosa inolvidable y a mí ese libro me me cambió la forma de ver la literatura entonces claro hoy lo miro con otros ojos Fernando Vallejo lo amo sigue siendo su mismo personaje porque es un personaje lleva 20 años vendiéndonos el mismo libro pero yo lo amo y y si tuviera que llevarme un libro me llevaría ese la pregunta es muy injusta pero me llevaría ese ¿hace falta un poco de justicia para Fernando en Colombia en Latinoamérica? no yo pienso que no yo pienso que que Vallejo es está concebido por quienes valoran el tipo de literatura de Vallejo como lo que es un imprescindible evidentemente es un pamfletario quienes lo denostan la mayoría no lo han leído y la segunda razón por la que lo denostan es porque están viéndolo por lo que no es por lo que simplemente dice pero no lo ha leído mierda dijo la marquesa poniendo las tetas sobre la mesa ¿con quién peleo si solo maricas veo? ahí está ahí está por eso es imprescindible don Fernando bueno si hablamos un poco de un día de pala ¿cómo funciona un día de pala? ¿a qué hora se levanta? ¿a qué hora alimenta sus gatas? ¿cómo funciona ese día? yo soy un viejito a las seis y media estoy en pie trabajando hermano ¿sin despertador? sin despertador yo ya tengo una edad y a esa hora ya estoy en pie claro es que pienso en este año y medio que ha pasado que ha trastocado todo pero lo que sí es verdad que en general es que a las seis de la mañana me levanto le pongo el atún a las gatas porque lo exigen y si no se los pongo no puedo trabajar y después de eso empiezo a trabajar hasta las doce por lo menos unas cinco horas seguiditas juiciosas en cualquier cosa porque a veces es una cosa a veces es otra pero sí soy muy disciplinado para el trabajo y bueno la música la literatura ¿cómo haces para dividir eso? ¿en qué momento escribís? pues Diego eso tiene que ver con lo que te contaba ahorita yo no soy capaz de trabajar más de dos horas en una cosa entonces normalmente tengo un proyecto abierto empiezo digamos de seis a ocho te pongo un ejemplo corrigiendo unos técnicos textos de algunos poemas y a las ocho ya estoy cansado me tengo que levantar sirvo un café y me voy a las melodías de las canciones que tengo empezadas adelanto una canción hasta las diez y a esa hora no puedo más me levanto y me como una fruta y trabajo hasta las doce en cualquier otra cosa soy fragmentario pero disciplinado dentro del caos es decir tardé mucho tiempo en darme cuenta en la vida que no era Juancho Valencia por ejemplo claro a mí me hizo mucho daño conocer a Juancho porque Juancho es un maldito genio que es capaz de sentarse y trabajar diez horas en una sola cosa y digo pero lo quiero matar yo no soy capaz trabajo dos horitas y dos horitas y dos horitas y sumando eso tal vez pueda trabajar las doce horas que hermosa vida me gusta no me puedo quejar me gusta esa vida llegamos otra vez y nos devolvemos de nuevo a la música y te vas a Cuba y en Cuba estás con muchos grandes que ahora brillan como vos dentro de la música en esa misma escuela de música ¿cómo fue esa estancia en Cuba? yo cuando miro en retrospectiva esos años en La Habana Diego pienso que me dejaron muchas cosas por supuesto lo relacionado con la música pero hay otras cosas más importantes que esas creo que lo primero fue que dejé de ser médico yo creo que si yo no me hubiera ido a Cuba no hubiera dejado de ser médico la familia me llamaba para las consultas entonces yo me fui para Cuba corté con la medicina y cuando llegué ya no era médico era músico y eso fue definitivo pero lo otro fue la relación la relación personal con la música es decir entender que había una cosa que no era perecedera que yo no iba a sacrificar yo llegué desesperado con la única intención de no volver a la medicina es lo que yo quería y asustado de si eso iba a ser posible ¿cómo voy a vivir de la música? y entonces digamos que fue el hallazgo de la convicción y la relación con la música ya definitivamente pasional eso le debo a Cuba y se lo deberé siempre ¿cuál sería la primera canción que compuso Pala? mi primera canción fue una canción atroz una canción impresentable que le propuse que le compuse a una novia que tenía cuando tenía 17 años recuerdo el título y creo que el título da cuenta de lo atroz de la canción se llamaba proyecto de canción para ella es una vergüenza afortunadamente no existe la canción afortunadamente no hay registro y afortunadamente tengo tan mala memoria que no me acuerdo de la canción pero me acuerdo del título que es que era vergonzoso proyecto de canción para ella es tan cursi como era la canción te lo digo de una vez pero esa fue la primera canción que compuse bueno y luego de eso pues también tenemos otra faceta de Pala y es escribir justamente por acá ¿puedo? puedes coger lo que quieras me da un poco de susto pesa mucho muy pesado vale tranquilo hermano Dios que se lo paga con FENARCO y cualquier cosa tenemos esto ¿qué es esto Pala? ese es el el mamotreto del premio internacional de poesía Miguel Hernández de España 2020 ¿qué significa esto para vos? una sorpresa una sorpresa muy grande Diego es un pues un reconocimiento que yo no esperaba no es falsa modestia te lo digo porque realmente yo me siento siempre me sentí tranquilo dentro del mundo de la canción yo había construido una carrera dentro del mundo de la canción pero dentro del mundo de la poesía me he sentido un neófito pues hasta que ocurrió esto ya no puedo dejar de de aceptar pues que me llamen poeta que es una cosa a la que siempre me opuse durante mucho tiempo pero ahora no y es una cosa muy bonita una alegría grande bueno y la poesía y las letras llegaron paralelamente a la música estuvieron ahí no Diego llegaron muy tarde la poesía y las letras llegaron de la mano de un amigo compartido Andrés Correa cuando yo vivía en Bogotá durante un tiempo decidimos estudiar las formas clásicas de escritura de la poesía como se rimaba como se escribían sonetos cuartetas madrigales etcétera y entonces escribimos durante mucho tiempo juntos y de eso incluso salió un álbum que vos conocés sus sociosos pero yo seguía seguí mucho tiempo después de eso cultivando eso y muy obsesionado pero llegó después llegó bastante después esa afición por la poesía digamos hace yo llevo haciendo canciones de manera como una opción profesional hace 25 años y la poesía puede ser unos 12 o 13 años ¿qué te genera sentarte con la guitarra antes de no tener nada estar en blanco en la nebulosa un poco ahí sin saber qué va a pasar y qué te genera sentarse sentarte frente a una hoja o frente a la hoja en blanco en realidad ¿cuál es la sensación? ¿te genera emoción o te da pánico o cuál es un poco la armonía que está en esos dos momentos? pues son dos momentos muy distintos es decir el registro o la intención ambas cosas el registro y la intención del acto poético y del musical son distintos en ambos casos se enfrenta a uno con una dosis de incertidumbre pero yo soy un convencido de que de que eso hace parte de un oficio que se trabaja y no de la inspiración yo no creo en inspiración no quiero creer en inspiración quiero creer que mi oficio se deriva de eso de trabajar todos los días de dedicarme todos los días a eso entonces sí tenés razón hay una dosis de temor de incertidumbre pero que yo intento vencer trabajando y dedicándole un tiempo no más eso creo que es la única forma de que el asunto fluya yo tampoco creo en la inspiración pero crees que de pronto una copa de vino un atardecer el café una canción no sé sabina funciona sí 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 claro Diego yo me resisto al concepto tradicional de de la musa eso de la musa que te sopla aquí pero evidentemente hay momentos de sensibilidad que te que hace que las cosas fluyan eso es verdad lo que pasa es que esos momentos deben pillarte camellando claro pillarte trabajando claro e identificarlos también claro y lo mismo pasa con la sensibilidad en la comida y en la cocina y justamente es el momento porque llega Pala con su gran virtuosismo con los cuchillos y con la sartén para mostrarnos esta receta en Confenalco bueno saludos abrazos muchas gracias por esta invitación tan particular tan extraña pero tan bonita para hacer en público algo que me gusta mucho hacer en privado que es cocinar siempre con una copita de vino hago muchas cosas con una copita de vino en la mano realmente más de las que debería confesar pero bueno hoy voy a cocinar y voy a cocinarles un plato que me gusta mucho voy a hacerles un a mostrarles la receta de un ceviche en salsa de maracuyá y ají amarillo primero porque me gusta mucho yo creo que que en la en la música como en la cocina como en todos los oficios uno solo puede hacer bien lo que le gusta y entre los 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 menús posibles mis favoritos son siempre los pescados crudos en general y los ceviches muy en particular entonces voy a presentarles entonces la receta de el ceviche en salsa de maracuyá y ají amarillo salud escogí un manguito de azúcar porque este mango que es muy típico de nuestro país me he dado cuenta que no se consigue mucho en otras partes es el más dulce que conozco y este este es el el ingrediente que le aporta el dulce al plato que contrasta con con el ácido de del limón del maracuyá etc por supuesto por supuesto que se puede hacer con cualquier tipo de mango mango criollo mango tommy pero lo que yo les indicaría o les sugeriría es que sea cual sea el mango que escojan pues traten de que esté lo más maduro posible por eso que les acabe de de contar también este como los como los otros ingredientes la cantidad depende también del gusto a mi me gusta mucho que quede que el sabor de mango poderoso y y muy presente así que bueno aquí está el manquito ya picado esto esto lo que hacen los chefs es muy teso mantener un programa de de recetas y no dejar de hablar hay un chef muy famoso en España que pues es don Carlos Arguiñano que tiene ese ese programa de recetas y me impresiona mucho que que el hombre no para no para de conversar y siempre tiene siempre tiene tema me parece envidiable un poquito no crean que soy igual de juicioso todos los días es que como estoy en televisión entonces limpio todo para que crean que soy así de juicioso después viene la cebolla este como todos los ingredientes del plato depende también del gusto de ustedes de la cantidad que les atraiga a mi me gusta mucho la cebolla siempre bien delgadita muy delgadita lo más posible que pueda julianitas y voy a dejar el cilantro picadito para más adelante porque en seguida lo que quiero hacer es preparar la salsa que es como la parte sustancial del plato no es muy complicado el cilantro una vez más como todos los ingredientes depende del gusto para mi nunca es mucho el cilantro en una receta pero sé que hay gente que no le gusta ahora sí creo que es un toque definitivo el ceviche tiene que tener un poquito de cilantro sí o sí pero bueno esos imperativos en la cocina son muy relativos también voy a apartar esto aquí un momentico porque voy a concentrarme en preparar la salsa que creo que es la otra parte importante o bueno la parte medular del plato lo que los peruanos llaman la leche de tigre que en este caso pues está muy lejos de la leche de tigre tradicional que tiene además pescado apio etcétera en este caso yo solamente le pongo el maracuyá un limón también siguiendo la indicación de los peruanos maestros no exprimiéndolo hasta el fondo fondo porque porque se pueden pasar los sabores amargos de la cáscara a la preparación y luego viene el ají amarillo ya les decía yo tengo aquí 40 gramos de crema de ají pero todo dependerá de pues lo que a ustedes a ustedes les guste el picante siempre por supuesto hay que probar y volver a probar y revisar hay que ponerle un poco de dulce a la salsa a la crema yo uso panela o azúcar morena me gusta una cucharada es lo que le pongo normalmente un poquito menos para para equilibrar el ácido lo adubo bien esto lo revolvemos por supuesto pues que no hay que tener esta licuadora para revolverlo se puede revolver simplemente con un tenedor a mi me gusta es porque porque homogeniza muy bien cuando se hace con con esta herramienta aquí revisamos el sabor sobre todo el nivel de picante le quiero poner un poquito más de dulce pica pica me encanta mezclamos y listo tenemos nuestra base voy a preparar la ensalada como raro suspender aquí el proceso del ceviche pero la razón es que el pescado debe estar frío y si lo preparamos ya se nos va a calentar mientras lo lo servimos es una fórmula que a mi me gusta mucho pues el maíz siempre es el el clásico acompañante del del ceviche en Perú usan también el camote que es la misma papa dulce o el boniato o nuestra batata como se conoce aquí pero prácticamente la totalidad de los platos de ceviche están acompañados con maíz entonces usan principalmente el maíz cancha que es el maíz tostadito con su cáscara es más difícil de conseguir pero sigue siendo una opción fabulosa el maíz cancha pico un poquito el aguacate le pongo un poquito de sal no mucha un poquito de sal al bol y mezclo con el maíz dulce yo en este caso utilicé una una latita pequeña y con un poquito de maíz tostado una cantidad un poquito mayor que la de la que la del maíz dulce y utilizo si tienen un poquito de aceite de ajonjolí que le da un sabor maravilloso o si no aceite de oliva para darle pues el toque de aceite a la ensalada acompañante mezclamos y apartamos aquí tenemos ya la ensalada acompañante ahora si limpio aquí un poco bueno voy por el pescado y aquí si quiero contarles una pequeña historia y es el tipo de pescado si ustedes están a la orilla del mar pues por supuesto tendrán más opciones que los que estamos en la mitad de la montaña como estoy yo pero por ejemplo en Medellín se puede conseguir pescado del pacífico pesca del día se puede se puede conseguir corvina en una cadena de supermercados que no lo voy a mencionar porque ustedes la pueden averiguar lo importante es que sea un pescado fresco si pueden conseguir corvina pues bendito sean y estarán usando un pescado ideal pero pero yo utilizo en este caso tilapia que se consigue porque se cultiva entonces se puede conseguir tilapia de la pesca del día miren la fecha de la que ha sido empacado y es suficiente y la otra cosa es que pues lo huelen un pescado que no tiene que oler a nada en particular y en los ceviches como en todos los pescados crudos el único secreto es la frescura del pescado y el corte vamos a quitarle a esta tilapia esta parte de la grasa oscura que es la que le da el sabor más fuerte esa la desechamos aparte de la grasa oscura dejamos los filetitos bien limpios ahí pasa el señor de la mazamorra eso sí que me gusta estamos en medellín evidentemente y ya va llegando la hora de almuerzo listo este es para descartar vamos simplemente a cortarlo filetitos en trozos finos mi mamá se enloquecía siempre cuando me veía cocinar con la mano izquierda decía usted tan zurdo ¿cómo hace para cocinar? pues de la misma manera que los diestros listo a nuestra mezcla previa los trocitos de pescado finamente picados y después de que hemos picado el pescadito pues la parte final es bien bien sencilla no se trata sino de emplatar entonces rematemos nuestro plato de ceviche en salsa de maracuyá y amarillo añadiendole al 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 plato central la la salsa que hayamos previamente preparado muy bien mezclando esto tiene una cara les muestro que belleza mezclando y emplatando bueno y así ha quedado nuestro plato ya emplatadito y presentado falta limpiar un poquito por aquí que siempre siempre se unta así queda nuestro ceviche terminadito acompañado con la ensalada de maíz y aguacate espero que les haya gustado que lo hagan y que lo disfruten me encantó eso está buenísimo bueno espero que lo disfruten y que cuál fue un poco bueno la clave para los que están viendo y quieren hacer la receta porque ya tienen los ingredientes ya ven un poco el paso a paso pero para vos cuál es la clave yo pienso que la que la clave en la cocina y voy a la exploración perder el temor a la exploración es decir yo les muestro una receta que a mí me enorgullece y que me hace sentir muy feliz de compartirla con los amigos sí pero me la tiré muchas veces es decir claro hay que probar hay que explorar hay que creo que la delicia del arte de la cocina es que es un arte efímero entonces vos la probas hoy y bueno no me salió tan bien pero de pronto mañana sí y eso creo que es que es glorioso yo disfruto mucho eso es como un concierto ¿no? sí sí ojalá uno pudiera en todos los conciertos que le salen mal decir a la gente no pero venga mañana yo lo hago mejor ¿cierto? después de haber pagado pero pero sí tiene esa relación claro como que el público no va a ser el mismo este grito no va a ser el mismo de mañana lo mismo va a pasar con la cocina y la vida es eso es una exploración y hoy nos saldrá mejor que mañana pero tendremos la oportunidad de volverlo a probar hablemos de conciertos los conciertos son una cosa hermosa que nos hace falta de hecho y pues es como 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 el alimento para el espíritu tanto para el que canta como para el que recibe es una a veces si uno piensa de una manera mucho más profunda lo que sucede en un concierto es una cosa muy loca o sea alguien allá cantando y del otro simplemente escuchando no sé el registro del primer concierto como funcionó eso pero es una cosa muy 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 teza de entender como 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 percibir los conciertos y hablemos de un concierto que que recordes con cariño que te marcó el concierto es un ritual a ver si esa es la palabra es un ritual me vas a acordar de un concierto que no fue ni el más grande ni el más pomposo ni el de la producción más teza pero si un concierto que a mí me partió el corazón fue la primera vez que fui a cantar a Lima fue hace mucho tiempo fue hace unos no pues hace mucho tiempo unos 12 13 años hace mucho tiempo wow pero lo que lo que pasó en ese concierto todavía todavía me emociona porque era un barcito bar donde van 80 personas 50 personas ponele que lo organizó un amigo muy querido Omar Camino claro Omar consiguió el barcito yo la primera vez que iba a Lima venía de paso de Buenos Aires y le dije a Omar voy a pasar por Lima ah yo te organizo un concierto listo y fui y había 50 personas estaba lleno el lugarcito una maravilla todos peruanos pero lo que recuerdo es que la gente se sabía las canciones y eso a mí me rompió el corazón me hizo empezar un par de veces porque se me hacía un nudo en la garganta es la maravilla de las redes que la gente pueda compartir eso y en la sorpresa de muchachos de Yarumal pues en una ciudad distinta viendo eso yo recuerdo eso como muy emocionante ¿cómo vivís eso de las redes? es curioso que lo menciones porque también lo quería preguntar y es que ya podemos llegar a cualquier lugar también te tocó un momento donde hacías canciones además porque bueno tocaste metal pues no metal pero rock and roll pero vení vos hiciste parte de Quimosis yo fui guitarrista de la banda de Juanes por un periodo muy cortico pero de la banda de Juanes pero si fui rock and roll yo toqué dos veces en rock al parque con mi banda de rock pues y claro yo hice rock and roll ¿y ahí había el flyer? claro yo me acuerdo Morita de la Risa con José Lopera con José Lopera que tuvimos una banda que se llamó Galería Bomboná aquí en México Galería Bomboná hacíamos los flyers recortando cositas y después fotocopiándolos y pegándolos en los postes ahí no teníamos las redes llegar era muy difícil o sea que lo escucharan a uno en Ecuador en Perú era pues vaya al bar y lleve un ni siquiera un CD pero después vino MySpace claro ya después llegó MySpace ya después empezó a abrir ¿cuál es esa relación que tienes con las redes? ¿cómo funciona Pal en las redes? porque me gusta verte en redes de hecho pero ¿cómo funciona y qué le ves de bueno a todo esto? no para mí las redes es una bendición dentro de todo es decir hay ciertas redes yo huyo por ejemplo de Twitter porque creo que es una cloaca muy agresiva pero yo tengo una carrera por las redes es decir yo pertenezco al gremio de artistas que podemos vivir del oficio en virtud de que hay una difusión por las redes si no fuera por eso sería imposible entonces yo sí soy un defensor a ultranza de esa posibilidad por supuesto hay ejemplos de mal uso pero yo sí soy un defensor porque si no yo no podría vivir de esto hablemos de cantautores de cancionistas sí de ¿cómo es que dice Alejo García? cantautistas cantautistas hablemos un poco de 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 el oficio de hacer canciones y pues dentro de ese mismo espectro de hacer canciones has tenido como en la medicina como en la música como en la literatura o en la filología has caminado y has divagado y no te has quedado en un solo lugar siento yo es la percepción que tengo has hecho salsa has hecho bolero has hecho pues canciones ¿cómo percibís un poco eso y cómo lo vivís? es decir un día te levantas y decís quiero hacer un bolero o de pronto esas epifanías o en un sueño como le pasaba a Mick Jagger ¿cómo llega a eso y sobre todo la sensibilidad del ritmo? hoy quiero hacer esto y mañana otra cosa pues a mí me encanta que tengas esa percepción porque porque da cuenta de que se ha funcionado lo que he tenido en la cabeza yo lo que creo Diego es que la canción es un género absolutamente versátil que te permite todo eso ser cantautor a estas alturas en que el cantautor no es un rockstar tiene pocas ventajas pero las ventajas son poderosas la primera es el formato es el formato versátil las giras son con guitarra a la espalda y se acabó eso es una maravilla y la otra es que puedes explorar muchos rincones sonoros entonces yo creo que la canción es una así esté vestida de son cubano como en un álbum que hice son cubano o esté vestida de rock and roll como en mis primeros álbumes o esté vestida de tango como en mi álbum a la mar o esté vestida de soneto clásico como en mi más reciente álbum entonces yo lo que trato es de que los álbumes sean obras completas que cuenten una historia completa y entonces cada uno da cuenta de un momento particular el de salsa era una deuda que tenía con Cuba yo quería hacer un álbum de son cubano entonces esa es la deuda y así cada uno tiene una historia particular pero creo que dentro de todos esos hay canciones que se cruzan independientemente del género independientemente del vestido ¿y qué está escuchando ahora Pala? si agarramos su celular o pues acabamos muchos discos ya con los discos es otra cosa pero pero que escucha Pala por ejemplo en el día a día a ver de cantautores escucho hay un cantautor que me obsesiona que es el Kanka que creo que es lo mejor que le ha pasado a la canción de autor en los últimos 10 años pero también escucho clásico siempre siempre escucho mucho tango creo que no hay un género musical que tenga la estatura literaria del tango entonces escucho mucho tango y escucho también mucha salsa vieja salsa de barrio salsa dura soy muy ecléctico en escuchar música Diego pero ahí te nombré tres cosas que oigo constantemente Pala ¿cuántos años tenés? 52 años 52 estoy de recoger hermano ya lo que se hizo se hizo hablamos un poco de tu relación con tu esposa 25 años 25, la mitad de mi vida claro y además que yo los veo y yo digo yo quiero ser como ellos pues hermano la relación con la mona es una relación muy extraña porque ella es marciana es ella alberto es de ella 25 años llevamos ya hermano rubia como la monroe es ella sí es ella rubia como la monroe sí yo cuando la conocí que además te morís de la risa la conocí en un encuentro de jóvenes cristianos en Santa Gema ese día llamé al que era mi mejor amigo en ese entonces y le dije hermano conocí a la mujer que nunca voy a tener jamás claro y después el tiempo me contradijo felizmente y hallamos 25 años juntos que eso es una cosa muy loca ¿qué le has escrito a la rubia como la monroe? muchas cosas muchas cosas los discos son combinaciones de ficción y de biografía por supuesto hay muchas cosas que tienen que ver con 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 ella y otras que son ficción pero pues te voy a mencionar una canción que es de las que le ha escrito a ella la que más me gusta aunque es muy poco conocida una que se llama a las 7 y es que esa puerta de esa casa por lo menos cuando trabajaba en la oficina a las 7 ocurría una cosa maravillosa es que yo estaba trabajando ahí y yo siento que entran las llaves en la puerta las gatas se enloquecen salen corriendo y la vida cambia como que todo es una belleza entonces el sonido de las llaves en la puerta es bellísimo y es como la llegada pero hay muchas más canciones que él ha escrito de chico cualquiera se puede enamorar de Pala bueno Pala ya vamos llegando al final de esta receta y me gustaría saber por dónde vas qué querés ya sabemos que pronto dentro de muy poquito tiempo vas a tener una gira en Madrid que has estado viajando pero estás componiendo estás escribiendo más acabas de terminar filología ganas un premio de poesía tenés ¿cuántas gatas? cuatro cuatro gatas veinticinco años de amor ¿para dónde vas? ¿qué querés? yo realmente si me lo preguntas desde el punto de vista filosófico lo que quisiera es poder seguir haciendo lo que estoy haciendo yo soy un tipo francamente muy feliz poder seguir haciendo discos viajar con ellos a mí no me interesa llenar estadios ni ganarme premios poder hacer lo que hago que ya es mucho vivir dignamente de mi oficio creo que es un privilegio impagable estoy terminando un par de libros que tengo ya en el horno va a salir en estas semanas el libro que ganó el premio de poesía ciudad de medellín el año pasado el libro inédito ya está por editarse voy a madrid a presentar un concierto con amigos y colegas qué más voy a pedir Diego todos nos vamos a morir así es felizmente claro porque imagínate qué horrible que no bueno cómo crees que te recuerden y antes de morir ya sabemos cuál es el plato pero cuál canción podemos poner como banda sonora ay qué linda pregunta que no la había pensado tan joven y tan viejo de Joaquín Sabino así que de momento nada de adiós muchachos me duermo en los entierros de mi generación wow adiós muchachos compañeros de mi vida sí 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 todavía me emborracho cada noche me invento todavía me emborracho tan joven y tan viejo like a Rolling Stone es fabuloso pues pala hermano muchas gracias qué lindo encuentro qué buena conversación qué rica comida bueno hermano voy a llegar a practicar hermano que te salga bien yo te envío un domicilio a ver qué dale hermano listo muchas gracias a vos gracias a Confenalco hermano se te quiere mucho hasta acá llega la receta de Confenalco recuerden toda la información www.confenalcontioquia.com.co y así como pala pues hay muchos otros personajes que contamos sus vidas a través de la comida y por supuesto en este caso de pala ya no sé la música la literatura y el amor hasta acá la receta cuídense mucho buen apetito y así como pala y así como pala